¡Suscríbete al canal! Acaba de llamar a su señora, avisando que su hijo tuvo un accidente en el colegio. ¡No es posible que le haya sacado la cresta a mi hijo en el suelo y nadie se haga responsable! Vamos, señora Leblanc, cálmese. Solamente fue un bautizo de bienvenida. Se les pasó la mano y se hizo otra cosa. Buenas tardes. ¿Qué le pasó a Ignacio? ¿Qué estáis haciendo? ¡Cállate! ¡Cállate! Vos sos mi hija. Vos sos mi hija y yo te puedo obligar a lo que yo quiera. Pero oye... ¿Querís ver? ¡No, no, no, no! ¡Qué me voy a hacer alberto! ¡Quédate tranquilo! Lamentablemente, señor Lebuy, este es una orden judicial que nos permite entretenir vuestra empresa por evasión de impuestos. Nachito, mi niño. Ignacio. ¿Y vos? ¿A dónde creís que hay? ¿Ya, vámonos a la casa? Ya, Alberto. Martíste, Teo. Mire, yo puedo entender su actitud como padre de familia. Pero lo que no puedo entender es su falta de profesionalismo. No, 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 no.